En hora ya cercana al mediodía se registró un accidente de tránsito en la zona de Avenida Almafuerte y Dianjota Álvarez, un joven motociclista, cayó de su moto al ser enganchado por una camioneta que según indica aquí un testigo habría circulado de forma incorrecta. Esto generó que el joven de la motocicleta se cayera y presente heridas en su pie. El minuto se espera la llegada de la ambulancia para ser trasladado al hospital San Martín. Y venía el chico de la moto, venía por Almafuerte yendo para Ramírez. El de la camioneta dobló en U para meterse en uno de los locales. El conductor de la camionetita está convencido de que se puede hacer, pero no se puede hacer. El chico de la moto cayó fuerte, ¿cómo viste que fue la caída? Sí, cayó fuerte y se pegó fuerte contra el piso y ahí se dobló el pie. Un cadete. Un cadete, un cadete.